Muchos años y un núcleo que caer es levantarse y de repente ya no repararás El amor es tiempo que todo te puede pasar y de repente ya no repararás Afuera cuando no existo yo Afuera cuando te cuento yo Afuera es maravilloso sin dudarlo Afuera me discuso Afuera siguen los ángeles y uno está creyendo que puedes regresar y de repente ya no perdiste y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente 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 ¡¿Qué es la verdad! afuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!